Música Que es la primera vez que el Gobierno de Cantabria entra en esta situación, en una mediación intrajudicial con la figura de un magistrado que hará de árbitro entre las diferentes partes, a propuesta del Ayuntamiento a propuesta de los afectados y que lo que busca el Gobierno de Cantabria es minimizar el efecto negativo que puede tener la ejecución de esta sentencia sobre todo pensando en las familias y evidentemente también en las administraciones públicas afectadas, Ayuntamiento de Pielagos, Gobierno de Cantabria Todo esto empezará a funcionar a partir de mañana hoy se toma el acuerdo y los plazos les fijará precisamente esta figura de mediación entre las partes y la posible conclusión espero que satisfactoria en un acuerdo que sea bueno para ambas partes Es el principal acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves 23 de enero con el que comenzamos nuestro repaso a la actualidad en esta segunda edición de nuestro informativo un día en el que también es noticia la presencia de Cantabria en Fitur cómo no, y es que desde ayer desde que ayer diera el pistoletazo de salida muchas son las aristas informativas que se han abierto en el campo turístico comenzamos con la lectura que de las primeras sensaciones en IFEMA hacía el director general de Cantur gestora de los principales atractivos con los que contamos en Cantabria Estaríamos ocho activos turísticos más de un millón cien mil personas nos instalaron el año pasado de los cuales 600.000 más de 600.000 más de 120.000 más o menos acabarse desde la joya de la corona es una responsabilidad enorme y es además un producto que vende mucho y es un producto que aquí hoy hemos encontrado distintas empresas que ofrecen servicios que nos pueden posibilitar redimensionarlo mucho más porque tiene mucho todavía que darles sí las instalaciones de Cantur y ahora ya trabajaremos esperamos que en los próximos años si no es este mismo año ese trabajo se ve trabajar sobre todo en calidad calidad, servicio y que la gente cuando venga a ver Cantabria no solamente se maravilla del trato de nuestras gentes nuestra comida nuestra economía nuestra cultura nuestra naturaleza sino que nuestras instalaciones se vayan con un buen servicio con ganas de repetir y con ganas de decir en su hogar ese origen que la Meco en Cantabria es otro nivel Vuelin incrementará las frecuencias de las conexiones semanales entre Santander y Barcelona a partir de abril de este año desde cuando la compañía operará cuatro viajes diarios dos vuelos de ida y dos de vuelta de lunes a viernes frente a la doble frecuencia que se realizan dos jornadas a la semana en la actualidad así lo acordaban este miércoles la compañía aérea y el gobierno regional en la feria internacional de turismo FITUR en la que Cantabria ha iniciado su andadura con el objetivo de hacer de la comunidad autónoma un destino más internacional además el ejecutivo reforzará la colaboración con esta aerolínea en la primera jornada de FITUR ha habido una intensa actividad en el stand del gobierno de Cantabria en IFEMA donde la comunidad está dando a conocer todo su potencial de experiencias productos turísticos y patrimonio natural con el objetivo de convertirse en un destino más internacional tenemos que ser conscientes que el crecimiento no puede ser infinito y que tampoco nos interesa que se masifique la región es un destino que se tiene que caracterizar por ser un destino de calidad en todos los sentidos en la naturaleza en el contexto en el territorio que sea como es auténtico que la gente que nos visite lo viva como auténtico y también que sea cuidado en el servicio muy buen ambiente muchas visitas muchas empresas que vienen a tratar de cerrar convenios con Cantur para acudir a los ocho activos turísticos en Cantabria y bien todo se desarrolla mejor de lo que ha visto Con este objetivo en mente Lomboa ha mantenido una agenda igualmente intensa de reuniones con los representantes de varias de las compañías que operan en el aeropuerto se ve Ballesteros Vueling Volotea Vinter además de Iberia Express e Iberia con esta última la titular de turismo ha firmado un protocolo de intenciones en el que las dos partes se comprometen a promocionar a corto y medio plazo la afluencia de turistas y visitantes a Cantabria tanto desde España como desde el resto del mundo ambas materializarán este acuerdo en los próximos meses a través del diseño y ejecución de promociones específicas Además tras la reunión que ha mantenido con los responsables de la línea aérea Vueling Lomboa anunciaba el citado incremento de frecuencias de Santander con Barcelona a partir del próximo mes de abril desde cuando la compañía operará dos vuelos al día dos conexiones de ida y otras dos de vuelta de lunes a viernes cuando ahora realiza la doble frecuencia dos días a la semana Y como viene siendo habitual el presidente regional Miguel Ángel Revilla presidirá esta tarde noche la recepción institucional que el gobierno autonómico ofrece en la Casa de Cantabria en Madrid con motivo de la participación de la comunidad en Fitur 2020 La recepción comenzará a las ocho y media y contará con la presencia de alrededor de 300 personas ante las que Revilla pondrá en valor la relevancia y el atractivo de Cantabria como destino turístico La presentación del acto correrá a cargo de la directora general de turismo e intervendrá también el presidente de la Casa de Cantabria en Madrid Además la consejera de Educación Formación Profesional y Turismo está prevista la presencia en el acto de otros miembros del gobierno y diversos altos cargos entre otras autoridades empresarios representantes del sector turístico regional y rostros conocidos de la cultura la sociedad y la comunicación Antes del cóctel está programada la actuación musical de Nando Agüeros previa a la interpretación del himno de Cantabria que realizará José Manuel Conde Esta recepción es el preludio de la celebración del Día de Cantabria en esta 40 edición de Fitur que tendrá lugar mañana Santander ha llegado a esta Feria Internacional de Turismo de Madrid con sus grandes potencialidades como destino de calidad especialmente vinculado a la cultura la gastronomía y el turismo de eventos y congresos Durante estos tres días Santander se promociona como destino seguro competitivo tecnológico y de negocios Para la alcaldesa Fitur es una de las primeras citas importantes de este año en el que la ciudad afronta grandes retos a nivel turístico para diversificar el producto y los mercados y consolidar la autenticidad y la identidad de Santander como destino Santander cada vez está más preparada para acoger gente bien sea porque vayan luceristas porque quieran pasar ese día en nuestra ciudad hacer compras o consumir cultura ir a cualquier museo de la ciudad a todas las infraestructuras del anillo cultural al centro botín bien sea porque quieren comer en cualquiera de nuestros restaurantes porque en toda Cantandria se come fenomenal pero también estamos de moda porque Jesús Sánchez el senador de Amós acaba de conseguir la tercera estrella Michelin y eso también es un escaparate también es una ventana abierta al mundo para dar esos paseos maravillosos esa Cantabria medioambiental y en Santander pues un paseo por la senda de Mataleñas o por la ermita de la Virgen del Mar o por la zona de Cueto y del Faro pues eso es maravilloso también pero si queremos ir por un congreso pues tenemos el Palacio de la Magdalena Palacio de Exposiciones el Palacio de Festivales y todos los hoteles y sobre todo porque venimos juntos y unidos dejamos a un lado este escenario para hablar de algo bien distinto el Secretario General de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios considera preferible la aplicación progresiva de subidas del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1200 euros en los próximos cuatro años que haberlo hecho de una sola vez así se ha pronunciado en Santander cuando le hemos preguntado sobre la subida del salario mínimo un 5,5% este año acordada ayer entre sindicatos y patronal Es verdad que la negociación colectiva siempre deja a alguien insatisfecho pero es cierto que una subida del 5,5% hasta los 950 euros si esto sigue así efectivamente España estaría cumpliendo los compromisos de alcanzar el salario mínimo interprofesional en el año final de la legislatura en el volumen de los 1200 euros creo que es un paso muy importante que las patronales lo hayan firmado creo que es un paso que demuestra que si el gobierno quiere que haya diálogo social lo hay y creo que además poner evidencia que los gobiernos anteriores del Partido Popular no quisieron en ningún caso el diálogo social y aplicaron los reales decretos de manera injustificada Preguntado por la reforma laboral del año 2012 Sánchez asegura que Comisiones Obreras pedirá que se derogue completamente vamos a demandar que la reforma laboral se derogue por completo y sobre todo que efectivamente cualquier nueva negociación de cualquier nuevo estatuto del trabajo se haga desde un punto de vista de equilibrio la reforma laboral del año 2012 desequilibró por completo el mapa de la negociación colectiva priorizando los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales y hasta que eso no vuelva a su origen pues será difícil que haya una nueva negociación o un nuevo planteamiento de estatuto del trabajo El Centro Montañas de Investigación y Desarrollo Empresarial ha entregado esta tarde el tercer premio Enrique Campos Pedraja distinción que anualmente concede a los mejores expedientes académicos de la Universidad de Cantabria y también en esta ocasión por primera vez alumnos de la Universidad Europea del Atlántico Estos terceros galardones correspondientes al curso 2017-2018 y dotados cada uno de ellos con 1.000 euros han recaído en Álvaro Ortega y Yael Burgada de la Universidad de Cantabria y en Ana Villalba de UNE Atlántico El primer ha sido distinguido por obtener el mejor expediente de grado de Economía mientras que las dos últimas lo han sido en el grado de Administración y Dirección de Empresas El premio que concede CEMIDE lleva el nombre de su fundador y presidente el economista y auditor Enrique Campos quien fundará también las empresas Tecnisa Campos y Enrique Campos y auditores Turno después para el Catedrático de Estructura Económica y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Ramón Tamames que ofrecía una conferencia en la que ha disertado sobre los principales temas que agitan hoy la economía mundial ahondando en la importancia de España en la historia a partir de la manera singular de la figura de Hernán Cortés sobre quien Tamames acaba de publicar un libro El rector de la Universidad de Cantabria Ángel Pazos hará entrega de las medallas de plata 2019 en reconocimiento a sus trayectorias al Catedrático de la Universidad del Área de Álgebra Tomás Recio y al Jefe del Servicio de Personal Docente e Investigador Retribuciones y Seguridad Social de la Institución Ángel Carral en la ceremonia académica de conmemoración de Santo Tomás de Aquino que se celebrará mañana viernes día 24 de enero en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria Desde hace tantísimos años pues he desarrollado muchísimas cosas he estado de vicerrector de investigación de secretario general de director del Instituto de Ciencia de la Educación del antiguo ICE que está en el departamento en fin he hecho muchísimas cosas pero sobre todo yo creo que lo más importante para mí ha sido la labor docente la cantidad de alumnos con los que he podido trabajar y a los que he dirigido la cantidad de tareas con las que estoy implicado así que para mí ha sido una época de mi vida muy importante me sorprendió muy gratamente es de agradecer y una satisfacción por supuesto muy grande El tiempo del deporte hablamos de baloncesto ya que el igualatorio Cantabria Estela cayó derrotado en casa en su partido de liga ante el Marbella aunque los cántabros siguen en la lucha por los primeros puestos de su grupo Derrota muy ajustada del Estela en el pabellón de los deportes por 63-66 ante un Marbella que dio más problemas de lo esperado y que planteó un buen partido sin duda un tropiezo de los cántabros en un encuentro bronco y trabado y eso que el igualatorio Cantabria Estela salió concentrado y con mucha intensidad en los primeros minutos pero la solidez e intensidad defensiva de los visitantes se fue imponiendo en un encuentro siempre muy igualado hasta que llegó un parcial de 0-12 del Marbella que les puso en clara ventaja pero el Estela reaccionó y a punto estuvo de dar la vuelta al marcador en el tramo final a falta de 3 segundos un triple en una gran jugada no quiso entrar dejando la derrota al equipo cántabro un igualatorio Cantabria Estela que ahora mismo está situado en tercera posición en de la tabla con 29 puntos a 2 de líder el Tizona y nos vamos ya y lo hacemos desde la iglesia de San José en Requejada que este sábado acogerá la primera edición de un certamen coral infantil con el que se pretende dar a conocer las agrupaciones existentes en Cantabria y fomentar que los niños se incorporen al canto polifónico este certamen contará con la presencia de las agrupaciones Coro Juvenil RS Tenis Coro Infantil San José Coro Kinder y Coro Alane Junior y las actuaciones se desarrollarán a partir de las 5 y media con entrada libre y gratuita el objetivo es consolidar este certamen infantil de coros de cara a próximos años y mantenerlo en el programa cultural del ayuntamiento dentro del que se incluye con gran éxito desde hace varias décadas el ciclo coral internacional de Polanco que este año celebra su 30 aniversario el ciclo coral de la Iglesia y el ciclo coral de la Iglesia y el ciclo coral de la Iglesia CC por Antarctica Films Argentina